La travesía de la Inca Car en esta edición fue una edición compartida con todos los que tienen estas habilidades y como verán ustedes el territorio es un territorio peruano, es un territorio Inca de off-road peruano y esto nosotros lo vamos a llevar a mayores niveles. Sin duda alguna que las competencias internacionales que se vienen son esto lo que ya varias compañías saben muy bien que quieren los extranjeros venir a competir. Escuchemos de Julio Palacios, el promotor y organizador. La organización cuenta con expertos, gente que tiene mucha experiencia en el off-road, estás viendo ahí los carros de rescate con los que contamos, el apoyo logístico. Antes de enfrentar este tema del desierto hemos dado unos tips de manejo, unas charlas off-road y la gente está muy contenta. Yo creo que acabada la travesía todos se van creidos de una experiencia de off-road muy favorable. En esta oportunidad tenemos un grupo, bueno, ¿qué te puedo decir? El 50% que conoces y el 50% de personas nuevos que tienen la primera experiencia. Por eso que ves algunos temas de atollamiento y todo, pero todos sumamos, todos aprendemos. La estamos pasando muy bien, la experiencia es nueva para ambos. Primera vez que hacemos este tipo de deportes, la camioneta nos está reportiendo bien. La organización muy buena, tienen vehículos de rescate que en verdad están cumpliendo bien su función, porque varias veces ya me quedé y otras camionetas se han quedado. Es una bonita experiencia, aquí María José la está disfrutando mucho. He gritado como loca. Sí, ha roto todos los miedos, ¿no? Sí. Sí, todos los miedos se quedaron atrás. Bueno, las medidas de seguridad es importante, seguir al guía para evitar sorpresas en el camino, ¿no? Sobre todo las dunas son impredecibles y hay que tener mucha consideración en ellas. Hemos venido de Lima. El carro lo hemos preparado, lo hemos puesto de todo, recién esta vez lo hemos usado a fula, a fula, a fula. Entonces, las exigencias que ha habido en las dunas, las trochas que ha habido, han hecho que lo conozca más al carro. Y así que a la espera otra oportunidad y otro retro y otro riesgo. La travesía va bastante variada, zonas trabadas, zonas muy sencillas. La gente se ha divertido, espectacular, lo hemos pasado lindo. Ayer tuvimos una noche criolla amenizada con un grupo de cajón y guitarra de la zona de Huacho. Ahí estuvimos cantando con fogata, divirtiéndonos. Y nada, hoy día en la mañana desayuno y salimos a la ruta. Gracias de verdad a la organización, a los organizadores. Gracias a ti, para qué, para qué. Una experiencia magnífica, inolvidable. Una experiencia muy bonita. De verdad, muy bonita. Y no se la pierdan, la próxima travesía de la Inca Car está a la vuelta de la esquina. Y aquí pueden hacerlo el próximo 27 y 28 denominada Sierra Norte Chico. 400 kilómetros con ruta turística, off-road y poder compartir todo juntos. Automundo, contenido original.